¿Alguna vez has sentido que algo o alguien te observa? ¿Ves siluetas extrañas a través del rabillo del ojo y, tras voltear, lo que sea que estaba ahí, desaparece como por arte de magia? Desde hace mucho tiempo, personas de todo el mundo han afirmado sentirse acosados por extrañas entidades que, aparentemente, no son de este mundo, criaturas escalofriantes que habitan en la oscuridad y se alimentan de nuestro miedo, nuestro odio y demás emociones oscuras. ¿Pero esto es real? A continuación, serás testigo de una de las experiencias más inquietantes respecto a este tópico, pero para complementarla, te pido cuentes tu propio avistamiento acá abajo, en la caja de comentarios, claro, en caso de tenerlo. Sin más por el momento, comencemos con este video. La siguiente anécdota fue dada a conocer en Reddit por el usuario MalenStrick94. El día 21 de julio del presente año, 2020. Él comenzó explicando que por más impresionante que fuera, su historia no era un fanfic o un mero relato de horror. Esto ocurrió y lo lleva atormentando desde que pasó por primera vez. No especificó su edad actual, pero dijo que todo inició cuando él tenía 14 años. Y dado el nombre de usuario, se asume que tiene 25 o 26 años. Y por ende, esto sucedió en el año 2009. Él, de padres divorciados, acababa de mudarse al departamento de papá, pues su madre tuvo algunos problemas con el sitio en el que vivían. Y combinó con su exesposo que el chico viviría con él en lo que ella encontraba otro lugar para vivir. A su vez, el usuario afirmó que el edificio donde vivía estaba muy cerca de un cementerio, prácticamente a un lado. Y a menudo, su padre bromeaba con que, si él perdía la vida, bastaría con arrojarle por la ventana. El chico contó lo que pasó desde el primer día que llegó a casa de su padre. Sus pertenencias aún estaban guardadas dentro de cajas, por lo que improvisó un pequeño escritorio y un asiento para utilizar su computadora. Pero pronto decidió dormir, aunque era relativamente temprano. Afirmó que las luces de la casa ya estaban apagadas, pero que, extrañamente, escuchaba a su padre muy activo en la cocina, caminando de un lado a otro, como si cocinara algo con urgencia. Entonces, lo vio. Vio a esa extraña cosa a través del rabillo del ojo. Lo percibió como una mancha borrosa y pensó que era una araña sobre la mesa que transformó en escritorio. Pero no. Tenía cuatro patas, no ocho. Pero este ser no se movió, así que dio la oportunidad a el chico para distinguir su apariencia. Vaya acontecimiento más retorcido y grotesco. Tras ajustar su percepción sobre el cuerpo de esa criatura, el usuario se percató que no era un animal. Más bien, parecía un humano muy delgado y también muy alto, que no reflejaba la luz y no aparentaba mostrar ropa. Se dio cuenta entonces que ese ser no estaba sobre la mesa, sino que era un reflejo de la pantalla del monitor, y la entidad permanecía justo detrás de él, asomada a través de su guardarropa, armario o closet. Volteó directamente hacia la silueta, detrás de él, fuera del armario. Instintivamente, contuvo el aliento y evitó realizar movimientos bruscos que pudiesen alertar a ese extraño individuo. Pero en ningún momento le pasó por la cabeza creer que se trataba de algo sobrenatural. Simplemente, supuso que era alguna persona sin hogar, que se escabulló al interior del departamento, y que probablemente llevaba viviendo dentro del armario por meses, sin que su padre estuviese enterado, pues de hecho, esa habitación había estado en desuso por años. Sin embargo, decidió continuar alerta, pues desconocía las intenciones de aquel individuo. Pero pronto cambió de opinión, y dudó realmente si esa cosa era un ser humano, pues la criatura empezó a trepar por la pared. Tras verla con detalles, Mayen Strick 94 descubrió que no parecía tener ojos, masí cuencas oculares rellenas de piel y tejido adiposo. Su piel lucía bastante seca y quemada, parecida a la de las momias. Tenía crestas en la espalda, brazos y piernas, formadas por sus largos huesos, codos, rodillas y vértebras pronunciadas, en consecuencia de su extrema delgadez. Aquí tienes un dibujo que él mismo compartió, pero aclaró que el ser era incluso más delgado. Con cada movimiento, liberaba un sonido angustiante y molesto, como si dos rocas chocasen entre sí, resultado de sus desgastadas articulaciones. El chico cerró los ojos varias veces, deseando que todo fuera un sueño, pero cada que lo sabría, descubría que aún estaba ahí, caminando a cuatro patas por la pared, desplazándose hacia la puerta. Su padre aún estaba haciendo ruidos en la cocina, y el chico dijo que debido a los movimientos de la cabeza y el cuello de la criatura, notó que ésta se percató de esos sonidos, y estaba lista para dirigirse hasta allá. Esto hizo que el usuario se asustara demasiado, y no pudo evitar liberar un grito ahogado de horror. Y entonces, la criatura rechinó y volteó la cabeza hacia su dirección. A partir de aquí, no recuerda nada. Él dijo que todo se puso borroso y quedó desmayado de la impresión. Por la mañana siguiente, revisó el armario, pero no había nada extraño. Es más, era muy angosto como para alojar a un ser humano dentro. Otro usuario le dijo que pudo tratarse de una sombra proyectada desde la calle por la ventana, pero él reveló que esto era imposible, ya que el departamento de su padre estaba en un noveno piso, además que ese cuerpo era muy sólido para ser tan solo una sombra. Eso, sin tomar en cuenta el sonido que hacían sus articulaciones con cada movimiento. Dijo además, que tampoco podía tratarse de un ser sombra, pues esto era mucho más material que ellos. sea lo que fuera, el usuario dijo que aunque continuó sintiéndose observado por años y volvió a verlo en repetidas ocasiones a través del rabillo del ojo, nunca volvió a tener un encuentro tan directo y cercano como este. Hasta la fecha, esta persona se pregunta qué era esa cosa que le vigila atento desde la oscuridad. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.